¡Mis bebés! ¿Cómo están? ¿Cómo hoy les trata la vida? ¿Qué hacen? ¿Qué se cuentan? ¡Woo! El día de hoy les traigo este video donde los voy a llevar conmigo a comprar los regalos de Navidad para mi familia. En esta ocasión no voy a estar comprando como cualquier blusita, porque no, baby, yo trabajo demasiado duro para poder complacer a mi familia y comprar lo que ellos se merecen, así que estos regalos van a estar una cosa de locos. Entonces, nada, bebésotes, espero que este video les guste, les entretenga. Antes de comenzar, no olviden, por supuesto, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que la Sofía Camila suba un nuevo video. Y pues nada, bebés, ahora sí, sin más, comencemos. ¡Woo! Bueno, eso fue el descuento. Tanto que llegamos a un lugar en donde acostumbramos a comprarle como carros, juguetes, muchísima ropa divina a nuestra hija. Y ahorita lo que vamos a hacer es comprar el regalo de Emily. Como ustedes saben, Emily tiene una colección chiquitita de carritos, motos y bueno, creo que no tiene una jipeta. Entonces vamos a comprarle su jipeta y también le vamos a comprar mucha ropa. Vamos a aprovechar y también le vamos a comprar un carrito a Vale, porque ella sí no tiene ninguno y siempre que va a la casa se antoja muchísimo de los de Emily, así que vénganse. Díganme si esta jipeta no está una cosa de locos, de verdad, me súper encanta. Este es el carro que le vamos a dar a nuestra hija. Es perfecto porque, bueno, ella tiene algunos carritos, pero ninguno es de color negro. Entonces le vamos a dar este, siento que está genial. De verdad, yo sé que nuestra hija va a estar súper contenta porque a ella le encantan los carros, las motos. Se vuelve una loca gracias al papá. Y bueno, el de Vale ya es este que ustedes están viendo por acá. Este lo tiene Emily, pero en color rojo. Se nos hace que es súper lindo, elegante y bueno, creo que este va a estar perfecto para la Valecita. ¡Suscríbete al canal! Como ya elegimos todo lo que son como los juguetitos y eso que le vamos a dar a Emily y a Vale, ahorita lo que vamos a hacer es mirar como ropita obviamente para Emily porque queremos comprarle como su ropita del 24, del 31 y bueno, yo tengo como que muchas sobrinas, muchas ahijadas, pero mis ahijadas son súper bebecitas. Creo que no les puedo dar carros tan grandes o cosas así como que no vayan a utilizar muy pronto porque pues no tiene sentido. Entonces a las bebecitas creo que les voy a comprar más bien ropita o no sé si ahorita vea algo y de pronto me antoje. Pero por el momento vamos a mirar ropa. Bueno, pues ahorita estamos por acá con una chica que es súper linda, incluso la buscamos otra vez porque ella nos atendió muy bien. Y ahorita estamos mirando como que ropita para nuestra hija, pero bueno, vean, llevamos este vestido que supuestamente para Emily para el 24, pero no me convence tanto porque ustedes saben que yo nunca la he visto así. Y estos chiquititos sí son como para mis ahijadas y... Ah, no, solamente mis ahijadas, es que tengo muchas. Pero bueno, estos son para mis ahijadas, están súper lindos, esto viene muy lindo, me encantaría vestir a mi hija así. Pero ya está un poquito muy grande, entonces no podemos. Sigamos buscándole ropita a la Emily Guzmana. Bueno, pues como pueden ver ya tenemos toda la ropita lista, accesorios y algunas cositas que les vamos a regalar a las bebés de la casa. Entonces bueno, ahorita lo que vamos a hacer es pagar obviamente y seguir buscando los regalos. Oigan, pues ya terminamos todas las compras por este almacén, realmente nos encantó todo. Acá llevamos todo lo que es la ropita y por allá están empacando pues los carros de las niñas. Solamente que ahorita nos toca como que llamar a un carro, una camioneta para que lleven obviamente los carros porque es que vean el tamaño de eso, de verdad es demasiado grande. Ahí lo están empacando todo así como obviamente muy normal para que no se vaya a pelar ni nada. Y bueno, ya después como que le vamos a poner los moños y todo eso. Unos momentos después. Bueno bebés, acabamos de llegar a Chapicentro, un lugar acá en Ibagué donde uno puede conseguir un montón de regalos, juguetes. O sea, lo que uno quiera hasta ropa, pero acá el precio es muchísimo más bajito. Digamos, si en un lugar hay algo que cuesta 200, acá cuesta la mitad. Entonces vamos a comprar acá algunos regalitos que nos hacen falta y que obviamente queremos dar. Entonces acompáñennos, perdón si cambia un poquito la calidad de este video. Ahorita estamos acá al aire libre, estamos en un parqueadero, hay mucha luz y se ve bien. Pero cuando estemos adentro todo es por allá como en un hueco, todo es muy oscuro. Pero bueno, vénganse y vamos a ver si conseguimos todos los regalos que necesitamos. Ya llegamos al lugar y encontramos algo muy lindo. Esta motita se la quiero dar a mi hija Sofía, la que tiene como dos añitos y sentimos que es muy linda para ella. Trae para Bluetooth, MP3, música, o sea de todo, de verdad está genial. Y siento que ya se va a ver muy linda en esta moto. Ya nada más nos falta como el regalo del hermanito de ella, que es primito mío. Pero bueno, obviamente hay que darle un regalito. Ya ahorita estamos por acá en este almacén donde venden muchísimos juguetes buscando el regalo de alias Gominola. O sea, el hermano de mi ahijadita Sofía. Entonces ahorita como que vamos a mirar todo, pero realmente yo le quiero dar como que una pista de carros bien cool. Le iba a dar algo en lo que pueda montar, pero mi mamá ya se lo compró. Entonces más bien le voy a comprar como que una pista para que la disfrute mucho. Vénganse y les enseño cuál es la que le quiero comprar. Oigan pues nada, ya terminamos de comprar los regalos de los niños. Como ven acá llevamos la motito y acá llevamos otros regalitos. Y bueno, creo que por acá, por Chapicentro, ya sería todo. Ahorita falta uno de los regalos que me tiene bien cabezona. Y es el de la Majo, la Mini Mi, mi sobrina. Realmente como que no sé, siento que juguetes o algo en lo que ella pueda montar no le va a gustar. Incluso siento que María José es tan complicada y por eso es que me estoy matando tanto la cabeza. Pero ustedes saben que ella ama grabar, ella ama hacer TikToks, ama hacer un montón de cosas. Todo lo de grabación, le encanta como a su tía la Sofía Camila. Entonces creo que más bien le voy a comprar como un aro de luz y cositas para que ella pueda grabar. Entonces pues nada, vamos a ir a dejar esto a la casa porque nos encartamos un montón. Ahora sí, pues vamos por el regalo de la Mini y luego sí vamos por todos los regalos de los grandes. Algunos centímetros más tarde. Oigan, acabamos de llegar a nuestra casa. Ustedes no saben en todas las vueltas que nos vimos para poder traer estos mini regalos en la motosea. Imagínense nada más si hubiéramos traído lo otro, pero bueno, ahorita vamos a dejar estos regalos en nuestra casa. Y nos toca bajarnos a conseguir una camioneta para que traigan los regalos que compramos de primera. Así que manos a la obra, babies. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Acabamos de llegar al lugar donde le vamos a comprar los juguetes. Bueno, ¿qué juguete? El regalo más bien a la Mini. Y bueno, ya me decidí en que le voy a comprar el aro de luz. Ya les voy a mostrar cuál es. Le compré uno pro bien grande porque a ella le habían dado uno, pero dijo que era muy chiquito. Y que eso no servía para nada, entonces pues toca comprarle uno más pro porque ella ya es una tremenda TikToker. También como están viendo le compré unos Airpods. Creo que se dice así. Estos los pedí en color rosado, pero están buscando si los encuentran. Si no, voy a llevar estos que son plateados. Y también le compré el estuche pues donde los puede meter. Y nada, pues espero que este regalo le guste demasiado a la Mini. Yo sé que le va a gustar. Y bueno, me salió cariñosa. Ahorita sí les voy a enseñar entonces el aro que le compramos a la Mini. Y vean, bebesotes, este es el aro que le compré a la Mini. La verdad me gusta porque tiene bastantes, como se dice, intensidades. Está muy funcional, trae como su... Es que es igual al mío, o sea, es igual al mío. Vean, trae luz cálida, fría. Trae de todo, hasta trae para que ponga el celular y también para el espejo. Está muy, muy top. Yo sé que a ella le va a encantar. Una deuda con la sociedad más tarde. Esto de ser mamá Noel resulta un poco muy agotador. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que ya por fin compramos todos los regalos de los niños, de los bebés, de mis sobrinas, de mis ahijadas. Todo, o sea, todo lo de los bebés ya está súper full. Ahorita lo que vamos a hacer es comprar los regalos de los grandes. Y primero vamos con un regalo que para nosotros es demasiado, demasiado especial. Ahorita les vamos a contar por qué. Porque hay mucha ropa extendida por ahí. Entonces nada, bebés, quédense viendo todo esto. Son como las 6 de la tarde más o menos. Pero bueno, nosotros seguimos con esto porque queremos terminarlo. Y que ustedes tengan video este domingo, o sea, hoy. Bueno, eso después empezamos ahora sí con los regalos de los grandes. Como de mis papás, mis hermanos, de mi esposito. Y ahorita vamos con un regalo muy especial que es el regalo de mi mamá. Ustedes no saben, pero ella tiene una torta de celular horrible. Todo el tiempo se le apaga, se pone que llora. Dije, bueno, creo que esta Navidad está muy especial. Y estaría súper cool poder darle un celular. Así que bueno, acá me tienen. Mirando qué celular le vamos a comprar a mi mamá. De verdad, eso me pone muy emocionada. Y yo creo que ya no se lo espera para nada. Pero bueno, sé que es un regalo que le va a ayudar y le va a funcionar demasiado. Ya elegimos el celular de mi mamá. Y elegimos este que está súper bonito. Entonces nada, ahorita lo vamos a pagar. Pero yo creo que... Y se lo voy a dar el 24 o se lo damos hoy. No sé, no sé ustedes que digan. Pero bueno, ella lo necesita demasiado. Estoy pensando seriamente si dárselo hoy. Igual ya falta súper poquito para el día, ¿no? ¿Quieres ver eso como brilla? Ay, no, May, ¿cómo vamos a saltar esto? ¿Qué? Qué linda ya. Qué linda, vida. Qué linda, vida. Qué tal, qué tal. Ay, el aparato, eso es un aparato. ¿Se puede celular? Ese es más aparato que yo tengo. Sí, lo siento, ¿no es cierto? Claro. Qué tal, concho. No, quítale este. ¿Cómo le quito esto? Le quito esto. Sí, le quito esto. ¡Opa! Picuncia. A ver, los patrones tengo. De mañana. Gracias a los patrones. Vamos a saltar la narga. ¡Opa! Tiene su cargadorcito original, su cable original. Vea todo que no me dice el cable. Uy, me están llamando ya. ¡Opa! ¡Opa! ¡Hola, bebesotes! ¿Cómo andan? Oigan, pues hoy ya es un nuevo día. Y después de lo que vieron ayer, que le dimos el celular a mi mamá y todo eso, su reacción. Realmente no grabamos nada más porque todo el día literal estábamos comprando cosas, grabando. Y esto resulta ser un poco muy estresante. Ya estábamos demasiado cansados, queríamos comer. Y bueno, pues le entregamos el celular a mi mamá. Se puso muy feliz y descansamos. Pero hoy tenemos que comprar los demás regalos, que son el regalo de mi papá, el de mi hermana, el de mi hermano y el de mi querido esposito, el Michael. Entonces, nada, acompáñennos. Aparte de eso, tampoco fuimos por los regalos que ya habíamos comprado para Emily, para la Valesita. Y nos toca ir a conseguir un carro, pues para que obviamente nos lo traigan a la casa. Y no sé por qué estoy hablando tan rápido, pero bueno, babies, espero que a ustedes les encante este día también. Y ahora sí, vámonos. Oigan, pues nada, ahorita estábamos comprando el regalo de mi papá. La verdad, fue súper difícil, no sabía como qué darle, porque bueno, yo no soy como que tan detallista con los hombres. Como que siempre es demasiado difícil comprar algo. Entonces, ahí por los laditos le dije como que qué le hacía falta, qué le gustaba y me dijo que quería unos tenis. Entonces, vinimos, le compramos sus tenis. Él es un poquito complicado y por eso me da miedo. Pero bueno, ya se los compramos y ahorita cuando lleguemos a la casa les vamos a enseñar a ustedes. Ya me quedan faltando más poquitos regalos, por ejemplo, el de mi hermana, el de mi hermano y el de Michael. Entonces, sigamos con eso. Ahorita vamos con el regalo de mi hermana. Ustedes no saben, pero realmente yo soy como muy mala para dar regalos. Yo prefiero como que dar el efectivo y que se compren lo que quieran. Pero bueno, el chiste era que yo les comprara algo. Realmente no sabía qué comprarle, pero creo que le voy a dar una cartera, un bolsito bien lindo. Vénganse para acá. La verdad es que ella vive súper enamorada de mis bolsos. Todos los días se mete a mi habitación, me saca de mis bolsos, me los roba, se los pone. Y bueno, creo que le voy a comprar este bolsito que está bien, bien, bien bonito. Yo sé que a ella le va a encantar demasiado. Y también se lo voy a dar con una cartucherita llena de maquillaje. Entonces, por ahora tengo esto y vamos a comprar todo lo que es el maquillaje. ¡Suscríbete al canal! Bueno, besotes, pues ahorita estoy por acá comprando el regalo de mi hermano. Y yo siempre le doy como que buzos, cositas así, porque pues no sé qué comprarle y aparte sé qué lo va a usar. Y bueno, acá acabamos de comprar tres buzos que son súper lindos y nos súper encantan. Uno es para él, otro es para Michael, otro para mi primo. Y ahorita vamos a ver qué le podemos seguir comprando. Incluso le vamos a comprar hasta a Emily. Esto está de locos. Ya vamos con el último regalo que es el de mi querido esposito, el Michael. Y claramente lo voy a complacer. Este regalo sí lo sé porque él me lo pidió y dijo que pues lo quería de Navidad. Y es el saco de boca con los guantes. Él quiere entrenar, estar juicioso. Entonces, bueno, ahorita estamos en un almacén donde vamos a conseguir todo eso. Así que acompáñenme y vean si podemos conseguir pues todo lo que él quiere en este almacén. ¡Gracias! Oigan, no saben lo cansados que estamos de buscar y de caminar. Bueno, de caminar no mantenemos en la moto. Pero bueno, la verdad resulta ser un poco cansado comprar tantos regalos para tantas personas. Es un poco complicado. Todo es una cosa de locos. Pero bueno, ya por fin estamos en casa. Tenemos un montón de regueros. Ya por último nos toca es como empezar a empacar todos los regalos bien lindos. Ya ahorita no lo puedo hacer porque tengo que ponerme a editar este video para que ustedes lo puedan ver este domingo. Entonces pues nada, síganme en mi Instagram que por ahí les voy a estar enseñando como empaque todos los regalos. Los amo con todo mi corazoncito. Que tengan un bello día y espero que este video les haya gustado muchísimo.